La tardanza en los trámites para realizar una cita médica y los malos tratos son las quejas que más recibe el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Así lo informó José Antonio Luna, subdelegado médico. En Zacatecas se queja mucho la gente de los trámites que tiene que hacer para lograr una atención médica. Es decir, la atención médica es uno de los primeros problemas que tenemos. Nos alarma que también haya quejas de mala atención. Y la otra situación importante, que hay un programa muy importante en el Instituto, son las situaciones de maltrato. Es decir, no puede estar un fenómeno como el maltrato formando parte de una queja. Si nos vemos a las situaciones de los medicamentos, no representan una situación grave en el universo de las quejas. O el diferimiento de una atención médica o de una cirugía, no aparecen. Pero sí aparecen los trámites que son los que quizá debemos de analizar perfectamente bien y acortar muchas situaciones. En este último trimestre nosotros estamos manejando aproximadamente un universo de doscientas y tantas quejas. Dentro de esas, la causa número uno es el trámite, la atención, el trato del enfermo. Y después vienen cosas como medicamentos, diferimientos, situaciones muy especiales. Es decir, estuve dos horas en urgencias y no me atendieron. Asimismo, el subdelegado explicó de qué manera funciona el buzón de quejas que se encuentra tanto en los nosocomios como en las oficinas de la institución. El buzón funciona de una manera muy interesante. Tenemos un área, estrictamente en la delegación, que se encarga de eso. Las unidades médicas no tienen la llave de los buzones. Es decir, no somos la parte técnica o la parte médica que abrimos el buzón, revisamos y escogemos. No. A nosotros esa área nos las manda directamente. Y esas quejas se suben a un sistema muy interesante, electrónico, que va directamente a una de las áreas más importantes por esta naturaleza para el seguimiento, que es el área de calidad del instituto. De ahí nos retribuyen con la información. Y entonces, bueno, pues nos piden que atendamos la situación. Entonces, el área nos informa y entonces vemos como cuáles son las situaciones. En forma bimestral o trimestral nos están retribuyendo la información, nos la están compartiendo la información con la Ciudad de México y nos dicen perfectamente bien, con nombre y apellido, dónde está la situación. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, pues obviamente le damos vista a la unidad médica para que lleve a cabo los cambios y los ajustes correspondientes. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.